En el sol de la mañana, José La Luz. 2-4-5 Bueno, sí, ¿verdad? Es así. Y ahora el señor 2-4-5 El más votado Va a ser uno de los más votados, cuidado si es más Debo ser uno de los más votados Sí, tú vas a ser uno de los más votados Porque mi candidatura no es una improvisación No, y además está en las dos listas, te apoyan todos los... Te apoyan de los dos lados, te apoyan sin lado Además... Te apoyan con... Eury, tú te fijas, todo el que habla de La Luz Cuando han venido acá del partido Hablan de él como él llegó jovencito, un niñito Y uno puede deducir, porque lo conoce Y por lo que dicen los demás Que demostró sus condiciones Siendo muy jovencito, todo el mundo habla de él Como con cariño, Gedeón Mucha gente Lo que pasa es que una vez Cuando estábamos terminando la comunicación Yo recuerdo que en el periódico El Caribe Se abrieron unas pasantías Entonces, en esas pasantías Yo recuerdo que Héctor Herrera Cabral La tomó Y entonces yo A uno de los que participó Que no fue Héctor Le pregunté ¿Y cuánto van a pagar ahí? Tres mil pesos En ese tiempo Pero yo dije Y yo voy a trabajar Por tres mil pesos Entonces, el PLD tiene un periódico Que se llama Vanguardia del Pueblo Y yo dije, pero es mejor ¿Qué me lo paga el PLD? Yo hago trabajo político No, porque yo Entonces, en el PLD Si tú faltabas tres reuniones consecutivas Te votaban del partido Eso está bien En el PLD Tú tenías que graduarte de miembro Tú no te inscribías No, y prepararte No, tenías que graduarte Y iba un activista De la Casa Nacional Y te examinaba Oral y públicamente Exacto Delante de todos los demás miembros Te hacía preguntas De los Un examen oral De todos los folletos Que se estudiaban Entonces, si tú faltabas Tienes reuniones consecutivas Estaba fuera Automáticamente Entonces, yo Faltaba mucho Porque yo estudiaba En la universidad En la noche Y trabajaba en una pizzería En Dominos Entonces, yo ganaba Ocho mil pesos en Dominos ¿Cómo? Y yo decía Pero, ¿cómo yo voy a trabajar Por tres mil? Eso no tiene sentido Era una pasantía, obviamente Entonces Cuando Leonel fue Al comité intermedio Míbal Enriquillo Yo le pedí A Odalis Roa Que murió Lamentablemente De la boda de Omar Liriano De un infarto Y se murió hace unos años Yo le pedí a Odalis Hablé con Leonel Y yo le dije Que yo estaba estudiando Comunicación Que me permitieran Hacer una pasantía En vanguardia Como se estaba haciendo En el Caribe Porque yo no podía Cumplir con las reuniones Y Leonel me dijo Hable con ese Y yo hablé con Odalis Hablé con Odalis Como de estos días Que fue el que me Me intervino con Leonel Y entonces Odalis me dio La oportunidad De yo empezar En vanguardia A ser pinino En la práctica Porque el periodismo Es práctica El periodismo Es práctica Es puramente práctica Ahí escribí Mi primer cuento Un cuento de literatura Que se llama Expedito y los ladrones De una vez que los policías Me agarraron presos Viniendo de la UAS En un apagón Y entonces Me lo publicaron En Mangualia Para mí eso fue Un gran acontecimiento Porque yo soñaba Con vivir en Mangualia Por la influencia De Don Juan Y luego me quedé ahí Cuando el PLD Ganó las elecciones Todos se fueron ¿En el 96? Sí, se fue Fausto Araujo De San Cristóbal Que era Se fue Diome de Núñez Polanco Que dirigió la biblioteca Y yo vi la oportunidad De formarme Porque ellos se fueron Y dejaron todos los espacios Ejecutivos vacíos Y llegué a ser Jefe de información Del periódico Y en ese proceso Conocí A todo el mundo Mi especialidad Es el periodismo escrito Mi especialidad Es el periodismo escrito Es que es raro Que tú no escribes Entonces ahora No escribo Porque voy a escribir En el listing diario Ya tengo todo montado Pero en realidad La gente lee poco Por eso Yo prefiero Publicar mi idea Yo prefiero publicar mi idea En tweets Y en el facebook Como ustedes deberían hacer Porque no es verdad Que Por ejemplo A veces yo escribo un tweet Y me leen 60 mil personas No es verdad Que es un artículo Y de manera inmediata Que lo escriben Ahí mismo Ahí mismo Y los mando Por tweet Por facebook A muchísimos periódicos digitales Y todo Pero esa es la realidad Entonces yo en ese proceso Conocí La dirección completa Del PLD Una dirección completa Del PLD Que en vez de reproducir A Juan Bo Lo guardó En una gaveta Lo guardó En una gaveta Por eso yo digo Que el PLD No ha gobernado Este país nunca El día que el PLD Esa esencia Ahora lo está gobernando Un poco Bueno Ahora el bochismo Está gobernando Un poco El día que el PLD Salga de esa gaveta El bochismo Que en el congreso De 1994 El bochismo El bochismo fue escogido Como la ideología La ideología Del partido Esa es la ideología No es leonelismo No es leonelismo Es bochismo Eso es una usurpación Por eso yo no lo asumo Con el respeto Que ellos se merecen Es el bochismo La ideología central Del partido De la liberación Dominicana Sus obras escritas Históricas Políticas Económicas Sociológicas Literarias Eso está ahí Y Juan Bo Escribió Todo lo que hay que hacer En este país Todo Nada más hay que buscarlo Desempolvarlo Y ponerlo en práctica Obviamente Adaptado a este tiempo Adaptándolo a este tiempo Porque Don Juan También tuvo su dignidad Era un ser humano Bueno señores Miren A propósito de De lo que yo digo De esto del bochismo Y todo eso Ayer el presidente Danilo Medina Recibió los saludos De año nuevo En el año 2005 Yo le dije Al presidente Fernández En el año 2005 Presidente Estos saludos No tienen sentido Se lo dije Estos saludos No tienen sentido Porque aquí viene La misma gente Todos los años Pero además Oigan esto Ahí se trafica Con influencia El que tiene Vínculo Con las estructuras De seguridad Y Merton lo sabe Y Eury lo sabe Yo no sé si María Elena lo sabe Así es Lo ponen adelante A saludar al presidente Bueno fue un acto De 25 minutos Fue una cosa Lo ponen adelante Y le dicen Entra por estas puertas Para ti No no ya no Ya es por invitación José Y eso Está diferente Recuerda Si son 25 minutos Nada más estaba El personal diplomático Y la jerarquía católica Más nadie Ahí no fue ningún empresario Ni ningún que yo Entonces Yo digo algo Eso Yo veo Exacto Se cambió totalmente ¿Qué es lo que sucede Eury? Que como está Eso es una práctica Trujillista Yo estoy de acuerdo Como está la sociedad Actualmente ¿Qué es lo que tiene Que hacer Danilo? Danilo lo que tiene Que hacer Es un chat O un tweet cam Y ya Y ahí Le puede hablar Todo el mundo El que tenga la oportunidad De conectarse No solamente Los poderosos Porque que en ese modelo De salud Tú sabes lo que La rigurosidad Que para entrar al palacio O para conseguir una invitación Entonces Todo el mundo Tiene derecho A saludar a Danilo El que lo quiera saludar El que le quiera Desear feliz año El que quiera Comunicarle algo En esa oportunidad Pero solamente Tienen acceso a él Los ricos Y los poderosos Entonces Eso es un tráfico De influencia Que hay que desterrar Eso hay que eliminarlo Eso es saludo De año nuevo Eso es una práctica Trujillista Eso hay que quitarlo De la institucionalidad Dominicana Porque se reproduce Todos los años Igualito Y solamente van Las mismas gente Los mismos funcionarios Que tienen influencia En él Que lo ven todos los días Vuelven y los saludan No, no había funcionario Ayer Ya se cambió nada más Cuerpo diplomático Y esclesiástico Nada más Entonces Que lo ven en todos Los actos oficiales También Lo ven en los actos oficiales Entonces Ya con la tecnología La comunidad dominicana En el exterior Que manda 3.500 millones de dólares ¿No tiene derecho En año nuevo A saludarlo? Bueno Entonces tú haces Un chat oficial Y hablas una hora Con ellos ahí Y además No estás parado ahí Una hora Porque eso Yo me imagino Que se le hinchan las piernas A él y a Candy A todos los que están ahí Una hora Dos horas Leónel duraba Leónel duraba Cinco horas ¿Sabes cuánto duró ayer? 25 minutos Ah bueno Si no ayer fue Una fila Eran poca gente Para saludos Y listo Entonces hay que ir cambiando Él lo está suavizando Él lo está suavizando Ojalá que el próximo Que llegue Lo elimine Y recuérdate que eliminó Y recuérdate que eliminó Otra práctica trujillista Muy mala Que el día del cumpleaños Tenía que ir todo el mundo A saludarlo allá Eso no es obligado No pero oye Todos los presidentes anteriores El día de su cumpleaños Se paraban en palacio Y iba La fila larguísima De todos los funcionarios A llevarles regalos A saludarlos Danilo quitó eso Aunque no sea obligado Cuando se pone un día así Todo el mundo se siente Como en la obligación De ir El espíritu de un trujillista Yo cumplo años Y espontáneamente Venga Eso no está bien Eso no está bien Hay que evitar El culto A la personalidad Hay que desmontar Esa estructura Esa simbología Trujillista Ese palacio Hay que abrirlo Ese pasillo oscuro Esa cortina húmeda Llena de hongos Hay que eliminar Todo eso Abrir las ventanas Que se promueva La transparencia Desde el primer espacio Gubernamental Que es el palacio Otro tema Señores Miren A propósito Del asesinato De esta muchacha De Spears Yo Y el encuentro Entre Maduro Y Caprile Yo lo estoy saludando Desde ayer Eso es una Miren como esa muerte Sirve para algo Como deberíamos hacer Con la muerte De esta muchacha En Santiago De la sobrina De Abel Y nosotros Hacemos una reflexión Constructiva Para ver si podemos Parar Esta epidemia De asesinato De mujeres Porque las mujeres Quieren tomar Sus propias decisiones Y los hombres No lo entendemos Así porque Las consideramos Un objeto De nuestra propiedad Dice Alberto Cortés Era nuestro perro Porque lo que amamos Lo consideramos Nuestra propiedad En la canción En la canción Callejero Los hombres Consideramos Que las mujeres Son de nuestra propiedad Entonces Esto de Venezuela Hay cosas que uno No entiende Venezuela Tiene Treinta millones De personas Treinta y pico De millones De personas Venezuela Tiene treinta y nueve Personas por kilómetro Cuadrado Treinta y nueve Personas por kilómetro Cuadrado Nosotros tenemos Cien por kilómetro Cuadrado Nosotros tenemos Una densidad poblacional Tres veces La de Venezuela Eury Búscame cuánto es el PIB De República Dominicana El PIB Sesenta y dos mil millones De pesos El de Venezuela Sesenta y dos mil El de Venezuela es Casi cuatrocientos mil Cuatrocientos mil Casi cuatrocientos mil Millones de dólares El de nosotros es Sesenta y dos mil Sesenta y dos mil Si nosotros multiplicamos Nuestro PIB Por tres Serían ciento ochenta mil Millones de dólares Venezuela tiene Tres Casi Cuatrocientos mil Millones de dólares Lo tengo por aquí Porque aquí está Venezuela tiene Trescientos Venezuela tiene Cuatrocientos Ocho mil Ochocientos cinco Millones de dólares De PIB Casi medio Billón de dólares De PIB Nosotros tenemos Sesenta y dos mil Sesenta y dos mil ¿Cómo es posible Que en Venezuela Haya un pobre? Yo me explico Yo me pregunto Treinta millones De personas Nosotros somos Die Nosotros tenemos Un PIB De sesenta mil Millones de dólares Ellos tienen un PIB De casi medio Billón de dólares ¿Cómo es posible Que en Venezuela Haya un pobre? Por el mal manejo Treinta y nueve personas Por kilómetro cuadrado El mal manejo Que ha habido Tienen tierra Tienen recursos Madereros Agroforestales Petróleo Tienen petróleo Tienen gas natural Tienen oro Pero oye eso Pero oye eso Solamente treinta y nueve Por kilómetro cuadrado Que solamente Repartiéndole tierra Todos son ricos ¿Por qué en Venezuela Hay tanta pobreza? ¿Por qué en Venezuela Hay ese ambiente De inseguridad? De marginalidad ¿Por qué? Yo no entiendo eso Del punto de vista Económico No se entiende La única explicación La única explicación Que tú le puedes encontrar A esos niveles Tan abismales De inseguridad Esos indicadores Que se están viviendo Yo no sé Si Eury lo quiere decir Pero Yuri Rodríguez Nuestro compañero De 5 a 7 Fue a Venezuela A buscar El padre De su esposa Y Yuri Nos contó Melton estaba En el restaurante Que nos lo contó ¿Te acuerdas? Cuando fuimos En Caridad En Nueva York Y estaba Eury Yo no sé si Eury Estaba ahí Él nos contó Que en el hotel Señores ¿Sabes lo que hicieron? Lo del hotel Él llevó sus dólares Para financiar su viaje Los puso en la caja fuerte Del hotel Y el personal del hotel Se lo cambió Por dólares falsos ¿Qué? Dentro del hotel Sí Dentro del hotel Fueron Y le pusieron Le pusieron dólares falsos La misma cantidad Que él había guardado ahí Se lo amarraron Con la misma gomita Ay Dios Y se llevaron Los originales De la caja fuerte Del hotel Cuando él salió Imagínate tú Agate esos dólares Por poco Lo matan Y entonces Tenía que salir Con seguridad A la puerta Del hotel Para moverse Tenía que ser Con seguridad Y un nivel De riesgo Impresionante Y yo digo La única explicación Que tú le encuentras Es la desigualdad Es la concentración De la riqueza Porque alguien Tiene esos 400 mil Millones de dólares Alguien lo tiene guardado Cuando tú vas a Miami Cuando tú vas a Miami Y tú ves El comportamiento El estilo de vida De los venezolanos De los venezolanos De los Sadeco Y de los Cope Que salieron huyendo Después del chavismo Tú lo ves En Ferrari En Porsche En GT De los que se mató Por worker Gastando dólares En Miami Producto de esa Acumulación de dinero Asquerosa Que hicieron En los gobiernos De Adesco Y de Cope Entonces Esa concentración Económica Tan aberrante Es la que tiene A Venezuela Asumida En estos niveles De inseguridad Tú sabes lo que Ella le dijo A su manager Porque ella vivía En Miami Ella vivía En ese ambiente Que yo estoy denunciando Que yo he visto En Miami de noche De los que tienen Los venezolanos allá Ella vivía en Miami En ese ambiente De seguridad Y de Y de Y de De consumo extremo Y ella se fue Para su país Y ella le dijo A la manager Yo quiero vivir En Venezuela La gente es buena Uno solamente Tiene que cuidarse Yo quiero vivir En mi país Y mira lo que encontró Y mira La habían asaltado Varias veces Dijo su padre Pero hay un Hay un elemento Que a mí me resulta extraño ¿Cuál? Que no se llevaron nada No, no, no No Oye, ¿qué pasa? Los tipos Habían puesto Una trampa En la calle ¿Qué significa eso? Imagínate La grapa Que ponen En la huelga O la piedra En Villaltagracia O la piedra Antes No, no En Villaltagracia Se tiran En Villaltagracia Te tiran lubricante Para que el carro Se desparrame Y ahí van Y te dan El primer auxilio Eso hicieron allá Pusieron un objeto De metal Le tumbó la goma Y entonces ellos Y ellos llamaron Y ellos llamaron Una grúa O vino Ahí va pasando Una grúa Cuando ellos están Con los grueros Vienen cinco tipos A saltarlos Y los grueros Se van Y ellos se encierran En el carro Los tres La pareja Y la niña Y entonces Los acribillan A los tres A la niña Pero no se llevaron Nada No se robaron Nada Entonces resulta Extraño Que no se haya Robado Nada Eso dice Tendrá implicaciones Políticas Entonces No sé No que salieron Huyendo No que vino Una patrulla De inmediato Leían una información No Lo que salieron Huyendo Fueron los de la grúa A los que estaban Ayudando A la policía Pero eso no tiene lógica Entonces Desde el punto de vista De que delincuencia Pues se supone Que debieron Si lo mataron Debieron llevarle Todas las cosas No le robaron Pero entonces Eso no tiene Explicación No le robaron Nada Eso es lo extraño Sería interés De hacerle daño Hay cinco detenidos Ya Siete Siete Y dos menores de edad Y entre ellos Dos menores de edad Bueno Entonces señores Miren por último Yo quiero decir Lo siguiente A propósito De la huelga Perdona la luz Ya que dices eso Recuerden Ese excelente servicio De obras públicas Esto no es un mensaje Pagado Esto lo hacemos Para ayudarlos Por eso mismo Que decía la luz Bueno Obra pública Tiene este servicio Que te ayuda Si estás en la carretera Por un defecto Algo mecánico Y muchas patrullas De obras públicas En todas las carreteras En todo el país Orientación Ocho Veintinueve Seis ocho 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 mil Yo no me lo sé De memoria Como Víctor Pero lo tengo En mi celular Bueno Por último La huelga de comerciante La reacción De los comerciantes Es normal Pero más normal Que la reacción De los comerciantes Es la intención De gobierno De que todo el mundo Se formalice No hay ninguna No hay ninguna forma De que esta sociedad Sea viable Si nosotros no La llegamos A la legalidad Nosotros vivimos En un estado de derecho Nosotros tenemos Que respetar las leyes Tenemos que cumplir Con nuestras obligaciones Para poder exigirle Al estado Que nos respete Nosotros tenemos Que cumplir Todo el mundo Tiene que pagar impuestos Y se llama impuestos Por eso Porque son compulsivos Hay que pagarlos obligados Obligatoriamente Pero hay que pagarlos Porque si no pagamos Los impuestos No vamos a tener seguridad No vamos a tener Los servicios públicos Fundamentales No vamos a tener Carreteras No vamos a tener Alumbramiento público No vamos a tener Puentes Ni túneles Ni educación Le estamos metiendo Señores 4% del PIB A la educación Eso tiene que salir De algún lado Entonces Alvin Toffler El más genial De los sociólogos Vivos Habla De prosumidores ¿Qué significa Prosumidores? Que los mismos Que consumen Son los mismos Que producen La riqueza Eso pasa Con los comerciantes Son prosumidores Ellos producen Y consumen Al mismo tiempo Como producen La riqueza Son celosos De cómo los gobiernos Gastan sus impuestos De cómo el gobierno Gasta Públicamente El dinero Que recauda Pero ellos Tienen que Contribuir Primero Para exigir Y yo pienso Que la resistencia Es normal Porque te están Alterando Tu esquema De negocio Pero tenemos Que ser sensibles Y entender Que este gobierno Ha dado muestra De que respeta El dinero público Y ahí está La transparencia Con la asignación De obra Ahí está el programa Que ella aprende Contigo Ahí está el apoyo A las pymes De más de 10 mil millones De pesos Ahí está el 4% A la educación Ahí está el aumento A los policías Y a los militares Entonces el gobierno Ha dado muestra De que respeta El dinero público Entonces vamos a pagar impuestos Que en la medida Que el impuesto Que nosotros vamos a pagar Cuando lo expresamos De manera particular Es mucho menor A los servicios públicos De calidad Que vamos a recibir Queremos servicios públicos De calidad Entonces vamos a pagar impuestos Tenemos que pagar impuestos Eury Bien 8.19 minutos En el sol de la mañana Bueno Amaury Venimos con Merton No, no, no No, con Merton De una vez no De una vez no Pero si venimos con Merton Hay que ir con Amaury